Es que aún te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuches mi voz No está todo perdido si quema mi fuego tu piel Cuando digo tu nombre Es que no todo acabó, el amor sigue aquí Esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder en lo que siento Y es que lo nuestro es eterno Yo te vuelvo mal Déjate llenar No es que mi amor es tu amor Que es dulce, es dolor, es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas tú jamás Y aún se puedo llenar con mi piel En tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Gracias Yo te puedo amar Déjate llenar Déjate separ Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas Y no regresas nunca más Y aún te puedo llenar con mi piel En tu piel de pasión Y aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón En tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!